Bienestar Único esta semana tiene una invitada de lujo, como siempre, algo muy importante e interesante para todos ustedes, Lady Baldo. Así que te invito esta semana a que te conectes con cómo vamos a trabajar la biología, la neurología y las emociones para tener una salud al 100%. Los esperamos, no se lo pueden perder, el próximo martes a las 9 de la noche, aquí en OVM Radio. Gracias. Gracias.